El primer panel debate de plataforma 2012 Estamos muy contentos de poder empezar el año un poco tardíamente pero con un tema tan importante y con nuestros invitados de lujo Antes que nada queremos agradecer al colectivo de igualdad que nos ofreció el local que todavía está en obra y que está a pasar desde hace poco tiempo un nuevo centro cultural nuevo centro cultural y bar cultural también que se inaugura el 8 de junio, así que prontamente Antes de presentar acá un poco la temática de los invitados quería recordar que hoy se cumplen 45 años de Corobazo de aquellas luchas obreras, estudiantiles que efectivamente marcaron el inicio de un nuevo ciclo de lucha en la Argentina contemporánea Así que bueno, nuestro recuerdo a aquellos obreros, dirigentes, a muchos dirigentes de base como el propio Tosco, que han dejado una marca muy importante en la historia de las luchas sociales en Argentina Bueno, nosotros le pusimos un título a esta mesa, a este panel que es inseguridad, dos puntos, fractura social y narcotráfico y en realidad en el centro de plataforma discutimos bastante el título no nos sentimos, digamos, toda una palabra de inseguridad y no es porque la izquierda tenga problemas de procesar la cuestión sino porque quizás pienso yo ahora, viendo un poquito a distancia en realidad queríamos poner en el centro la temática de la violencia en la sociedad argentina una violencia ligada a lo delictivo, la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia interpersonal distintos tipos de violencia que atraviesan la sociedad argentina que se cristalizan, por ejemplo, en las redes de narcotráfico pero también en otras, en otro tipo de problemáticas, en los homicidios nos tenía muy angustiados también la necesidad de pensar el tema de los luchamientos en Argentina que fue hace poco, más de dos meses parece que ya pasó mucho tiempo, pero no la necesidad de pensar este tipo de fenómenos ligados a la violencia los saqueos en diciembre del año pasado y una de las cuestiones fundamentales que nos importaba era ver de qué manera esto está recobrando el mundo de los sectores populares teniendo en cuenta que para nosotros es esencial pensar el mundo de los sectores populares como territorio de solidaridades de los sectores representantes de movimientos sociales que vienen trabajando hace mucho tiempo en los barrios populares pero no podemos ser tan ciegos y no ver que efectivamente también emerge un territorio ligado a la violencia a la descomposición social o a la reconfiguración del tejido social ligado a la violencia extrema inclusive entonces es como este doble rostro dejado que nos ofrece hoy la sociedad que en una manera tan perturbadora por supuesto que no es la única en el contexto latinoamericano yo recordaba también, o ahora por casualidad veo acá la gente del colectivo de situaciones ellos conceptualizan esto en términos de un nuevo conflicto social no solamente para hablar de los problemas y la conflictividad al extractivismo el extractivismo minero, petrolero, el agronegocios sino también para leer los conflictos en los barrios populares ligados al narcotráfico y en ese sentido lo que compartiría ambos fenómenos es que hay una captación de una renta extraordinaria tanto en el extractivismo como en el caso del narcotráfico y un despojo en control de territorios pero bueno que es hoy de tantas cosas que debemos hablar y por eso invitamos a tres personas aquí en primer lugar, donde está a la derecha a Macaya Duda que es el creador de la corriente clasista y formativa en una larga trayectoria y la corriente clasista está además diseminada en todo el país invitamos también a Neca Jara que es del movimiento de colectivos costeki pero aquí yo conozco también de los tiempos riqueteros como Amantay cuando ellos iniciaron el MTD Solano que fue un movimiento falo entre el año 2000 y el 2002-2003 y también tenemos el gusto de tener con nosotros a Rita Segato que es una gran intelectual es una cadena argentina pero vive hace muchos años en Brasil y es autora de libros muy muy interesantes que analizan también las estructuras de la violencia y de hecho, permitimos acaba de publicar la escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez donde reflexionas sobre estos temas más ligados a la organización de la cuenta con la memoria con el movimiento etc. Gracias por ver el video.